¡Bájale su madre! ¡En 16, el fuego de arriba! ¡Hey, corten la línea de fuego arriba! Ya están muertos los hijos de su puta madre, pareja. Todos están jalándole ahí, ¿eh? Todos están jalándole ahí. ¡En 16, el fuego de arriba, del costado, en 16! ¡No disparen, no disparen! ¡No disparen! ¡Dejen a los verdes! ¡Dejen a los verdes! ¡Dejen a los verdes! ¡Ya no disparen! ¡Arriba, corten la línea! ¡Ya en 16, arriba y el costado, en 16! ¡Dejen a los verdes! ¡Ya no disparen, no disparen, compañeros! ¡No disparen, no disparen, no disparen! ¡Venga, pandilla! ¡Venga, pátale la madre! ¡No disparen! ¡Venga, no disparen! ¡Venga, no disparen! ¡Gánale! ¡En 16, no disparen! ¡Venga, disparen! ¡No disparen! ¡No disparen, el costado, no disparen! ¡Alto! ¡Pátales la madre! ¡Ya están entrando, ya están entrando! ¡Pátales la madre! ¡Aquítense de ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quítense de ahí! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Dejen a los verdes! ¡Es que van a disparar, van a disparar! ¡Dejen a los verdes! ¡Nomás en 16! ¡Aguas, traen cuernos! ¡Ten cuernos, aguas! ¡Nomás en 16! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué madre! ¡Arriba! ¡Corten la línea, arriba! ¡Bájense! ¡Llevo! ¡Bájense! ¡Van a la escuadra! ¡Ya van a entrar, van a entrar! ¡Ya van a entrar! ¡Ya van a entrar! ¡Aquí, aguante! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pandilla, pandilla en 16! ¡En 16! ¡Agua! ¡En 16! ¡En 16! ¡Dejen que estén los verdes! ¡Que estén los verdes! ¡Dejen a los verdes! ¡En 16! ¡En 16, comandos! ¡En 16! ¡En 16, comandos! ¡En 16! ¡No disparen! ¡Arriba ya! ¡En 16, comandos! ¡En 16! ¡En 16! ¡Es que disparan fuego cruzado, güey! ¡Es que disparan fuego cruzado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aguas, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Agáchense! 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 ¡Arriba, ya no! ¡Arriba, ya no! ¡Aguas, ya no! ¡Agáchense, chingada madre! ¡Los de arriba, agáchense! ¡Agáchate! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡El militar trae casco! ¡Hay gente adentro, hay gente adentro de nosotros! ¡Eh! ¡La ambulancia, la ambulancia, la ambulancia! ¡Hay otro copa herido! ¡Hay otro copa herido! ¡La ambulancia que entra en la ambulancia! ¡Mátale a la madre! ¡Mátale a la madre, pandilla! ¡Mátelo! 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 ¡Llegaron hijo de su puta madre! ¡Chigaron a su madre! ¡Llegaron a su madre! ¡Hijo de su puta madre! ¡Mátalo, hijo de su puta madre! ¡Mátalo, culero! ¡Hijo de su perra madre! ¡Chinga a tu madre, culero! ¡Chinga a tu madre! ¡Ya el 16, el 16! ¡El 16! ¡El 16, el 16! ¡El 16 hay otro! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡La batea, la batea! ¡Sécalo, sécalo! ¡Ahí, hijo de su puta madre! ¡Agáchalo, agáchalo! ¡Voltealo, voltealo! ¡Voltealo, voltealo! ¡Ahí está, ahí, juez! ¡De aquel lado! ¡De ese lado, de ese lado! ¡Aguanta, acae! ¡16, 16! ¡Cuidado uno ya, pareja! ¡Está atrás, eh! ¡No te vais a echar para atrás! ¡Está atrás, el puto! ¡Jale, jale, jale! ¡Jale! 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 Gracias.